Nadie quien por uno supa, ni tener por quien sufrir Nadie quien por uno supa, ni tener por quien sufrir A veces llorar, llorar, y otras veces sonreír A veces llorar, llorar, y otras veces sonreír No ambiciones con locura, pero que no se avertener No ambiciones con locura, pero que no se avertener De hecho es confiar y confiar en lo que no puede ser De hecho es confiar y confiar en lo que no puede ser Y esperar que cualquier día El viaje hemos de emprender Y esperar que cualquier día El viaje hemos de emprender El viaje feliz feliz Del que no hemos de volver El viaje feliz feliz Del que no hemos de volver No ambiciones con locura, pero que no se avertener No ambiciones con locura, pero que no se avertener De hecho es confiar y confiar en lo que no puede ser De hecho es confiar y confiar en lo que no puede ser ¡Gracias!